Buenas noches al pueblo dominicano, buenas noches al doctor Fernández, al doctor Abel Martínez, buenas noches a todos los que están aquí presentes. Hoy están viendo este debate por la nueva forma de hacer política. Están viendo este debate porque yo accedí, el primer presidente que accedió, a un debate para poder mejorar la calidad de nuestra política y también la calidad de nuestra democracia. Llegamos al gobierno hace casi cuatro años con una pandemia. La crisis, la peor crisis en un siglo. Trabajamos cada hora, cada minuto, cada día para conseguir las vacunas, para después vacunar. Fuimos de los mejores países, de los ocho mejores países en el mundo que salimos de la pandemia, pero también en su recuperación económica. Logramos recuperar ese año y medio un país cerrado y logramos recuperar nuestra economía. Y con todo el trabajo que hicimos para recuperar nuestra economía, tenemos en términos del turismo la mayor recuperación en todo el mundo, en las zonas francas, en las exportaciones, en el sector agropecuario. Trabajamos para que ahora tengamos los mejores índices. Es cierto que no estamos creciendo al 5%, estamos creciendo al 6.5% según los mismos datos que tenemos todos. Y ese es el acumulado entre el 2001, los años completos, 2021, 2022 y 2023. Pero al mismo tiempo también tenemos el menor nivel de desempleo. Tenemos el menor nivel de pobreza en la historia de la República Dominicana. Esos son los datos. Y todo eso se debe al trabajo que hemos hecho con un equipo, pero junto también con toda la sociedad dominicana, que nos ayudó a vacunar, pero que también nos ha ayudado a gobernar mejor. Hemos pasado muchas crisis, como la crisis de Haití, que tuvimos que hacer y tomar medidas especiales. Pero a pesar de eso, hemos avanzado. Y seguiremos avanzando juntos entre el pueblo dominicano y un gobierno que trabaja a favor.